Vamos a empezar serios, ¿ah? Empecemos serios porque esta es una denuncia, ya luego nos vacilamos. Pero este es un tema serio y hay que tomarlo con la seriedad que se requiere. Dos músicos de la agrupación Combinación de La Habana, que es una agrupación muy popular, sobre todo los jugadores de fútbol, no hay celebración que no hagan sin la participación de este grupo. Bueno, dos de ellos son denunciados por dos personas diferentes que en algún momento fueron pareja de estos músicos. Las agresiones son serias. Uno de ellos es el chico, el cantante, que ha sido vinculado con Michelle Soifer, no sé si por motivos de marketing, no sé si es verdad que salen o que no salen, pero los dos han estado, digamos así, que vendiendo una coquetería y se han paseado con ese tema por varios canales. Él llegaba mareado, entre otras cosas, hasta que una vez me forzó a tener intimidad con él. Lo que hizo fue ponerse encima de mí y agarrarme y sujetarme a ti, ¿qué te pasa? Y zarparme un montón de puñetes en los brazos. Esta mujer que acusa a Gleison Reñe, una de las voces principales de la Combinación de La Habana, la orquesta favorita de los peloteros, es Jessica Caterine Vázquez, conocida en el mundo de Chollywood como Jessie Kate. Hoy denuncia a este cantante, sí, el mismo cubano que coquetea con Michelle Soifer, de haberla agarrado a puñetazos, incluso cuando hace poco la Michi se paseaba, alardeando un coqueteo por diferentes canales de televisión. Es una chica muy talentosa, es muy agraciada, sí, la verdad que sí, sí me gusta. Y a Michelle pues que tenga los ojos bien abiertos. No vaya a ser que Michelle también termine golpeada o termine en las portadas, no por el talento, no por las canciones, sino por un cubano que la agredió. Una advertencia muy seria a la mayor de la Soifer, ya que esta mujer en 2019 denunció a Gleison, uno de los vocalistas de Combinación de La Habana, por violencia física y psicológica. La relación comenzó en el 2018, hasta mayo del 2019. Me increpaba, yo salía a trabajar de madrugada, me empujaba, pero ¿por qué llegas tarde? ¿Que de dónde tú vienes? Que pareces una p***a. Y me agredía, y ya cuando ingresó a la Combinación de La Habana, él llegaba mareado, entre otras cosas, hasta que una vez me forzó a tener intimidad con él. Jessicae cuenta que en uno de los tantos episodios de violencia en el departamento que compartían en San Miguel, el cantante se descontroló y lleno de ira la violentó. Llegó con el diario agresivo que yo no le iba a malograr la carrera, lo que hizo fue ponerse encima de mí y agarrarme y sujetarme a ti, ¿qué te pasa? Y zarparme un montón de puñetes en los brazos. Es por eso que yo al momento que logro botarlo de mi habitación, cierro la puerta y el hombre revienta la puerta para entrar otra vez. Pero este cubano no ha sido el único cantante de Combinación de La Habana, denunciado por violencia contra la mujer. Su compañero de escenario, el venezolano Ronald Marmol, también tiene una historia parecida que se remonta al año pasado, fecha en la que este cantante habría empezado con las agresiones hacia su expareja, Mónica Figueroa. Todo cambió en realidad a raíz de que yo me enteré que él me engañaba, obviamente, y que no metía solamente a una mujer a la casa que compartíamos, sino metía a muchas mujeres, ¿no? Bueno, me pedía dinero diciéndome que lo necesitaba para enviarle a su familia. O sea, en pocas palabras, es un oportunista, un manipulador. ¿Él era agresivo? Sí, claro, agresivo psicológicamente, porque en algún momento, que si es que yo le reclamaba algo, me insultaba, agarraba cosas y las tiraba. Esta relación apenas duró siete meses, porque Mónica cuenta que un día cansada de los constantes ataques, decide retirarse de la casa que compartían, sin imaginar lo que le pasaría. Yo quise entrar al edificio que compartíamos, supuestamente. Él no me dejó entrar al edificio al punto de que me tiró prácticamente la puerta del edificio, que era una puerta de fierro. Yo puse mi brazo y al yo colocar mi brazo, obviamente, me golpeé. Y él, para impedirme el ingreso al edificio, volteó y me metió un puñeto en la cara, en esta parte de acá. Me insultó en la calle y no solamente eso, me escupió también en la calle. Me escupió, o sea, eso para mí fue también en la cara. Correcto. Esto hizo que Mónica denuncie en la comisaría de San Miguel el hecho, dejando constancia de la agresión recibida por parte del cantante. La denunciante fue a la casa del denunciado, pero el denunciado se negó insultándola a la denunciante, como eres una loca, eres una burra, fea, gorda, todo con palabras humillantes y denigrantes. El denunciado le tiró un puñete en el rostro. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando esta figurita de la combinación amenazó con exponer videos íntimos de ellos si Mónica hacía pública su denuncia. Se me dijo que si yo lo hacía público, le iba a mostrar videos íntimos que teníamos nosotros juntos. Estas dos mujeres habrían comunicado los hechos a la gerencia de la orquesta preferida de los jugadores de la selección. Sin embargo, solo recibieron rechazo. La dueña de la orquesta es mujer, es Mariela Hurtado. Mi abogado le envió una carta a Mariela para que se tome algunas medidas. Sin embargo, ellos contestaron una carta muy a la ligera, aduciendo de que ellos no intervenían en los problemas personales de sus cantantes. Es por este motivo que, invadidas por el miedo, a ambas mujeres les dieron medidas de protección para evitar volver a ser víctimas de estos cantantes. Incluso la denuncia de Jessie Kate al cubano que coquetea con Michelle Soifer ha vuelto a ver la luz después de casi cuatro años. Y es que el cantante habría pedido la nulidad de la denuncia, siendo declarada improcedente por el Poder Judicial. Esta sería la verdadera combinación de insultos y golpes, donde uno de los protagonistas es el nuevo engreído de Michelle Soifer, dejando en evidencia un pasado altamente tormentoso. Bueno, esto es realmente vergonzoso, ¿no? Porque son músicos, no importa la nacionalidad, pero son músicos que trabajan en Perú, pertenecen a una agrupación que fundamentalmente es peruana. Y este chico, Gleison, que está apareciendo en todos los canales, porque sale con Michelle Soifer, no sé si han hecho un videoclip juntos, no sé si han grabado una canción juntos, yo no sé cuál es su historia, porque salen así dando a entender como que entre ellos hay algo. Ese típico, son típicas a veces estrategias de marketing, pero conociendo a Michelle Soifer y, digamos, los novios que ha tenido, más o menos este hombre encaja en, digamos, en el prototipo de chico con el que ha salido Michelle Soifer. Este hombre, digamos, en la lista de todos los romances que le conocemos, pero él dice que si le gusta, están jugando un coqueteo. Este tal, este cantante, Gleison Reñe, es acusado por su expareja, que lo denunció en 2019, antes de pandemia. El juicio se paralizó. Ella ha contado algunas cosas un poco más fuertes. Yo no las he puesto porque los detalles son escabrosos y no quiero herir susceptibilidades. En determinado momento voy a, de repente, ponerlos, y este caso continúa, porque lo que queremos es que estas dos mujeres obtengan justicia y que el comportamiento de violencia contra estas mujeres, que puede ser el comportamiento de muchísimos hombres, cese. Y hay que ser, digamos, ejemplarificadores para, digamos, para la gente, para las mujeres y para el resto, ¿no? Este comportamiento que ella dice, esto de que la bofeteó, la golpeó, la sujetó, la otra dice que la escupió, son comportamientos nada ejemplares, son comportamientos que hablan pésimo de la personalidad de estos dos cantantes, tratándose de una agrupación tan conocida, de combinación de La Habana. Además, que están siempre en el ojo de la mirada pública, porque son muy populares, son muy conocidos, son muy buenos, además. Todos los jugadores de fútbol, como Farfán, Guerrero, todos los que hacen sus fiestitas, Zambrano, los llaman a la fiesta, siempre están en las fiestas de los jugadores de fútbol. Entonces, tienen una responsabilidad grande, no porque sean los músicos preferidos de los jugadores de fútbol de este país, ellos van a andar por corona, golpeando a las mujeres y maltratando a las mujeres que se les crucen enfrente. Intentamos comunicarnos con ambos cantantes, pero ninguno ha contestado. Ahora, el Poder Judicial le ha rechazado la apelación que Gleison Reñe presentó y ha dicho que esta denuncia sigue su curso. El Poder Judicial ya ha ordenado eso. O sea, improcedente, le ha dicho cuando han querido archivar el caso de parte de los abogados de este cantante. La denuncia sigue y continúa y por eso es que nosotros hemos tomado esta denuncia para hacerla pública.